Bienvenidos a otro video gente Venimos con el último viaje de relleno El último viaje, metiendo y metiendo y metiendo Ayer hasta las 10 y media de la noche Antes de ayer hasta las 11 y media de la noche Y no saben lo que fue Metiendo 20 viajes por día Pero lo logramos gente La idea era terminar el miércoles relleno Y hoy es miércoles y lo vamos a terminar Después nada más va a quedar el tema de las raíces Que eso lo vamos a ir haciendo con tiempo después Pero el tema de Del relleno y dejar las plateas prontas Para el miércoles Va a quedar Llegamos al tiempo Preciado Desde el final Llegamos a 60 viajes de relleno Como primera etapa Vamos a A desparramar, tirar niveles Y bueno a ver si sigue faltando A ver si ya está con eso Pero bueno, por lo menos ya Ya es lo más importante Ya quedó Ya va a quedar prontas hoy Nos agarriba gente ahora le hicimos matrando ahí Cuando lleguemos al trabajo Y vamos a A ver si grabamos unas buenas tomas ahí Para mostrarles como va la cosa No 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, acá andamos ya haciendo la platea haciendo el nivelado ya entramos todos los viajes del costado acá de allá nos quedan solamente esos ahí afuera que los vamos a entrar mañana, hoy no nos dio el tiempo para entrar todo pero está, hoy ya estamos dándole forma a la cadea mañana le vamos a dar la altura y los niveles hoy por lo menos ya ya dejé todo encaminado está pegando un solcito, gente que no sabe lo que es colorado o tiene un abrazo por lo menos avanzamos hoy, casi todo pero tuvimos que salir a hacer unos mandados y eso y perdimos un par de horas que ya, se nos atrasó un poquito la base que ya, se nos atrasó un par de horas parece un día de verano, gente, no sé cuántos grados deben haber pero 28 grados, por ahí 25 grados deben haber y adentro de la máquina unos 30 o más capaz nos vamos a dar las últimas pasaditas y ya arranco para casa que nos tenemos aquí para la capital para Montevideo y si no me van a matar y si no me van a matar Les quería comentar, gente, que ahora en octubre del 22 voy a andar por Argentina. Vamos a ir de viaje con mi pareja, con mi rica. Vamos a tener la mala, a tomarla. Vamos a ir a ver una banda que va a ir a tocar Argentina y ya de paso nos vamos a quedar toda la semana recorriendo un poco de Argentina. A ver si hacemos Córdoba, Mendoza, algún lugar de eso. Pónganme en los comentarios qué lugar me recomiendan, cerca de la capital como para recorrer. Cerca de Buenos Aires, yendo como para Córdoba, para Mendoza, lugares lindos para recorrer. Pónganme ahí los comentarios que voy a andar por aquí el mes que viene. Bueno gente, esto va a quedar así por hoy. Ahí está la casa, y me voy a ir también porque creo que ando corto de gasoil, no me quiero quedar sin gasoil. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.